Dando vueltas de aquí para allá Sin quedarme en ningún rincón Dando vueltas de aquí para allá Sin quedarme en ningún rincón Dando vueltas de aquí para allá Sin quedarme en ningún rincón Ojalá fuera un tren Que para en la estación ¿Cómo es que hay tantos lugares Y yo no tengo ningún lugar ¿Cómo es que hay tantos lugares Y yo no tengo ningún lugar? ¿Cómo es que hay tantos lugares y yo no tengo ningún lugar? ¿Cómo es que hay tantos lugares y yo no tengo ningún lugar? ¿Cómo es que hay tantos lugares y yo no tengo ningún lugar? ¿Cómo es que hay tantos lugares y yo no tengo ningún lugar? Ojalá yo fuera un árbol Que tiene su raíz ¿Cómo es que hay tantos lugares y yo no tengo ningún lugar? ¿Cómo es que hay tantos lugares y yo no tengo ningún lugar? Ojalá yo fuera un árbol que tiene su raíz que tiene su raíz que tiene su raíz que tiene su raíz